El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer una controversia constitucional en contra del gobierno federal por retirarle el presupuesto que se generaba por la industria minera y que subsidiaba a los municipios en el gasto público, acompañado de varios alcaldes. El mandatario estatal dijo en entrevista que con los cambios que realizó el gobierno federal para la operación de dicho fondo, ahora los habitantes recibirán el dinero por medio de tandas de 6.000 pesos en vez de que lo administre el municipio de cada entidad minera, recurso que en Chihuahua asciende a 300 millones de pesos para todo el estado por año. Recorte a fondo minero pegará. La Sierra de Chihuahua Corral jurado recalcó que esto vulnera a los municipios mineros, no solo de Chihuahua, sino de a todo el país, ya que este fondo se distribuía entre estados municipios y gobierno, ahora quieren darlo todo en tandas. No nos oponemos a los programas sociales, pero defendemos cuestiones que pertenecen a los municipios de Chihuahua luego de entregar su petición. Javier Corral agradeció la asistencia de los alcaldes de todos los partidos de los municipios de Chihuahua a excepción de los ediles de Morena. En total fueron 23 presidentes los que asistieron, entre ellos Maru Campos, alcaldesa de Chihuahua. Explico que desde 2014 a la fecha Chihuahua ha recibido más de 1.200 millones de pesos con este fondo. Realizamos 330 obras de infraestructura básica para todo el estado, principalmente para la construcción de caminos, espacios públicos, redes de agua y drenaje, esto en 28 de los 67 municipios del estado. Por otra parte, dijo que este presupuesto les fue retirado para financiar los programas sociales del actual gobierno.